El tema principal es la reducción del uso de antibióticos, en general antimicrobianos y concretamente antibióticos. Entonces lo que voy a intentar hacer es presentar un ejemplo de cómo lo hemos conseguido, un ejemplo de colaboración, de diálogo, de trabajo conjunto para ver cómo lo hemos conseguido. Yo creo que cuando algo ya está hecho, pues lo debemos de promocionar para que los demás tomen ventaja de eso y tengan ya el camino, no vamos a inventar dos veces la rueda. Entonces va a ser el objetivo, el decir, mirad, ya lo hemos hecho, nos ha salido bien y me gustaría explicaros nuestro ejemplo por si os sirve de ayuda para que vosotros lo podáis hacer. ¿Por qué es importante avanzar en esta reducción? Pues mira, es importante porque tenemos datos sobre la mesa y los datos que tenemos sobre la mesa es que ya un millón veinticuatro mueren cada año debido, por causa directa, por una bacteria multiresistente. Y yo comprendo que cuando tú hablas de números son números, pero cuando le pones nombre y dices, ha sido mi madre, mi hermana, mi padre, mi tía, es muy importante. Y ya estamos en esa etapa, estamos en la etapa en que todos tenemos ya muy cerca a personas que se han operado y que han tenido una complicación, han estado graves o han muerto. Y eso, normalmente la complicación es una bacteria multiresistente. Por tanto, es importantísimo mantener los antibióticos como herramientas que funcionen para no llegar a lo que estamos llamando la era post-antibiótica, en la que, bueno, volveríamos, daríamos un paso atrás de más de 100 años. ¿Desde su equipo de investigación hace tiempo están trabajando en esta temática o cómo han ido avanzando? A ver, yo lo que coordino es un equipo en el que coordinamos el Plan Nacional Resistencia Antibiótico en España. Entonces, a partir de aquí lo que hemos hecho es involucrar a gente de la academia, a gente de la ciencia, a gente de la administración, a todos, y sentarlos todos, porque esto, como no sientes alrededor de una mesa todos y trabajemos todos juntos, no llegamos nunca a nada. Y bueno, hasta ahora los números que tenemos de reducción y de buen uso, creo que nos están dando la razón en que este es el camino a seguir y que así está bien hecho. Y como mencionaba usted, la posibilidad de presentar estos avances en otras instancias para que gente vaya conociendo. Exacto, lo que es es un ejemplo para decir, mirad, nosotros lo hemos hecho así, nos ha salido bien, por si lo queréis hacer igual o queréis tomar ventaja de este ejemplo para adaptarlo a vuestras propias circunstancias. Sencillamente es eso, lo hemos conseguido bastante rápido, bastante bien, entonces me gusta comentarlo para decir, bueno, por si os sirve de algo.